Buenas amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Runner Cofrade. En esta nueva entrega nos hemos venido hasta la Plaza de San Martín, donde se encuentra la sede canónica de la Hermandad de la Lanzada. Esta corporación del miércoles santo cabe recordar que en estos días se encuentra celebrando una exposición conmemorativa del 425 aniversario fundacional. Dentro de los actos programados se encontraba una salida extraordinaria programada para el mes de octubre, pero pues no se pudo llevar a cabo debido a la pandemia que estamos sufriendo. Y por eso hoy nos encontramos aquí en la parroquia de San Martín para comenzar y conocer el itinerario de la Corporación de la Lanzada. Así que venga, vamos a comenzar, nos vamos a desplazar hasta la puerta de la iglesia que se encuentra justamente ahí detrás. Y vamos a comenzar este itinerario de esta corporación del miércoles santo. La Lanzada hoy sale a la calle. ¡Aplaudia! ¡Qué bonito! 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 ¡Venga los dos costeros por pareja tienta! ¡Venga, corre, poco a poco! ¡Atento a la trasera, eh! ¡Más a la izquierda! ¡Un poquito más a la izquierda! Bueno, venga después. ¡Venga, venga! ¡Un poquito más a la izquierda! ¡Bono, bueno, bueno! ¡Más a la trasera! ¡Más a la trasera! Gracias. Gracias. Salía el Santísimo Cristo de la Lanzada cuando aún el reloj no había llegado a las 6 de la tarde del miércoles santo, dando comienzo a la estación de penitencia. Dejamos la plaza de San Martín, tomamos a Vedras para llegar a Alberto Lista. Y continuar por Conde de Torrejón para buscar la Alameda. El origen fundacional de la Lanzada se sitúa en torno a 1595, estableciendo su sede en la Paloquia de San Nicolás. La actual hermandad que conocemos es el fruto de la unión de 6 hermandades distintas. Numerosas han sido sus sedes a lo largo de los años, San Nicolás, San Basilio, San Marcos, San Francisco de Paula, Convento de Pasión, El Santo Ángel, San Román, San Gregorio y San Martín, donde tiene su sede desde 1940. ¡Gracias! 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 La hermandad de Nuestra Señora de Guía, como se conocía en sus orígenes, realizaba su estación de penitencia en las Jornadas del Viernes Santo. Salimos de Trajano para enfilar el Duque y llegar al inicio de la carrera oficial. ¡Gracias! 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 ¡ Apostó a anyas! ¡Gracias! ¡Venga 10 por Diemada de Rebecca! ¡Sin Lalas de Cody! ¡Venga 10 por Diemada de evaluation! ¡Gracias! 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 Numerosos han sido los crucificados que la hermandad a lo largo de su historia ha procesionado. En 1833 postuvo la cesión del Cristo de la Buena Muerte, hoy titular de la hermandad de los senciones. Un crucificado de Papelón fue adquirido en 1850 saliendo en diversos años. Social perspectives Tiene derecho al norte Bueno, bueno... Por ahí va bien, por ahí va. Con el traslado al Santo Ángel, en 1851, el Cristo de los Desamparados de Montañés se sumaría a la terna de imágenes que ha sacado la hermandad tras la ascensión de la comunidad carmelita. En 1916, la hermandad se establecería en San Gregorio, desde donde realizó sus ayudas profesional hasta 1939, cuando se trasladaría definitivamente a San Martín. 3.500 pesetas fue el precio del actual crucificado, obra de Janet, que se estrenaría en la Semana Santa de 1929. Avanzamos por la avenida hasta llegar a Catedral. Catedral Por la Puerta de Palos, sale la Virgen del Buen Fin, comenzando el itinerario de regreso. ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy a bajar la columna. y subimos la cuesta del bacalao 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 En 1930, la hermandad encargaría a Illanes la talla de una dolorosa, con la intención de recuperar la vocación de Nuestra Señora de Guía. Esta procesionaría en el palio hasta 1935, pasando luego al misterio hasta que fue retirada años más tarde, a no ser del gusto de los hermanos. La Virgen de Guía, que procesiona hoy en el misterio, también es obra de Illanes. De 1971, aunque sufrió una gran remodelación posterior. En 1936, la Virgen de Buen Fin, obra de Astorga. Procesionaría bajo palio hasta 1940, cuando la hermandad acordó suprimir el mismo y ubicarla en el misterio. Tras 34 años sin hacerlo, en 1973, volvería a procesionar bajo palio, en un nuevo paso del estilo neogótico. Tras la plaza de San Andrés, llega uno de los momentos de mayor dificultad de recorrido. La última calle, Cervantes. La última calle, Cervantes. La otra calle, Cervantes. La otra calle, Cervantes. También tiene su dificultad. Y llegamos a la plaza de San Martín. Nos quedamos con la entrada a la Virgen del Buen Fin para concluir la estación de penitencia. La Virgen del Buen Fin. 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 La Virgen del Buen Fin.